Digo yo Con tal que de mí te alejes Me arrodillo hasta que dejes Mi vida en paz, mi vida alegre A ti te prendo las que quieras Digo yo Que el santo que no me quiera Que no me preste favores Que mala cara me ponga Tampoco yo le prendo velas Digo yo Con tal que de mí te alejes Me arrodillo hasta que dejes Mi vida en paz, mi vida alegre A ti te prendo las que quieras Un responsor, una salve, un padre nuestro Y un paquete de velas prendidas Otro responsor, otra salve, otro padre nuestro Y otro paquete de velas prendidas Irresponsable María te prendo las que quieras Ay cuando quieras y como quieras María te prendo las que quieras Pensar en mí para ti es una quimera María te prendo las que quieras Un responsor, una salve, un responsor, una salve Por ti es mi rezadera Que te prendo las que quieras Azótala para bailar Azótala para guarachar María te prendo las que quieras Si no me quieres, no te imploro Otro salto, le pido y le lloro Si no me quieres, no te imploro Otro salto, le pido y le lloro Ay San Benito, San Simón Y que me está pesadilla Que me rompe el coco y el corazón Si no me quieres, no te imploro Otro salto, le pido y le lloro La última noche que pase contigo Se me olvidó y hacer tu mal y tu castigo Si no me quieres, no te imploro Otro salto, le pido y le lloro Otro salto, le pido y le lloro Si no me quieres, no te imploro Otro salto, le pido y le lloro Si no me quieres, no te imploro Otro salto, le pido y le lloro Gracias por ver el video.